El CD Chica de Chica Apartamentos porvenir Antofagasta se encuentra en la ciudad de Antofagasta y ofrece alojamientos independientes con piscina al aire libre y centro de fitness. Hay conexión wifi gratuita. Los apartamentos tienen zona de estar, baño privado, televisión por cable, cocina totalmente equipada y balcón con vistas a la ciudad. Se sirve un desayuno delicioso a diario por un suplemento. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito y está a 100 metros de la playa paraíso y del mercado. El muelle de Antofagasta queda un minuto a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.